Arranca una nueva edición de los premios Cadena Dial con lo mejor de la música en español del 2012. Una gala que se celebrará el 13 de marzo en Tenerife y que promete dar todo lo mejor de nuestros artistas más importantes del panorama nacional y en lengua española. Una emisora que lleva apostando por la carrera musical de artistas como Melendi, Merche, La Oreja de Van Gogh o El Arrebato son los grandes premiados del 2012. Unos artistas grandes por fuera y sobre todo por dentro que aunque hayan visto sus sueños cumplidos nos mandan sus mejores deseos para este 2013 que no ha empezado nada mal para ellos. Es que me va todo genial y sinceramente creo que hay mucha más gente que lo necesita que yo. No me quejo, la verdad es que recibir un premio de la Cadena Dial siempre es para mí un honor, un privilegio y estoy encantada de recibir este premio que para mí son los más importantes de la música en español. Yo creo que el broche ideal o soñado para darle finiquito al 2012 con estos dos reconocimientos tanto de 40 como de Dial. Pues muy contento, muy orgulloso de seguir, llevamos 10 años ya en esto y que te sigan apoyando, que te sigan reconociendo, es muy importante. Además habrá premiados como Pablo Alborán, Malú, Franco De Vita y las actuaciones de India Martínez, Lagarto Amarillo o Efecto Pasillo. Nos vemos en los Premios de la Música de Cadena Dial 2012 en Tenerife el próximo 13 de marzo en una gran fiesta presentada por Fran Blanco y Carmen Ramírez que además destinarán todo lo recaudado para diferentes ONGs de nuestro país.